para agencia de noticias derf, derf.ar y elmunicipal.com.ar. Como es habitual, comenzamos la semana charlando con el periodista de Radio M Deportivo, Carlos Bustigorria. Carlitos, buen comienzo de semana para vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Andrés? Un saludo para vos y para toda la agencia derf. Muy bien, muy bien. Estamos contentos. Un fin de semana con dos triunfos. El viernes empezamos con Unión, que ganó bien el equipo rojiblanco. No hay discusión. Había comenzado perdiendo frente a Godoy Cruz de Mendoza. Un equipo, yo había hablado con el Gato Oldrack, que es un equipo difícil. Pasó ya que faltaban dos o tres jugadores. La base estaba de un equipo que ha sido protagonista. Había comenzado ganando. Donde más tenía la pelota de Unión, donde mejor estaba jugando. Aparece el gol, un descuido por el selector izquierdo en la espalda de Lautaro Vargas para poner el 1-0. Pero se pudo recuperar con ese estandarte que es Pardo, Franco Pardo, que empieza a ser muy importante este defensor. Ex jugador de Olbois y de Belgrano de Córdoba. Que va a ser jugador de Unión, o al menos que ha firmado. Una pelota que quedó dando vuelta tras un centro para poner el 1-1. Y después, bueno, obviamente el gol de Simón Rivero, que me parece, perdón, de Lionel Verde, que me parece que se merece. Es un jugador que hace mucho tiempo que vengo hablando, porque lo vi jugar en Copa Santa Fe frente a Unión de Sunchales. Le falta continuidad, sabe mucho con la pelota. Es un enganche que puede jugar, obviamente, de media punta. Lo hace y lo hace muy bien. Y hizo un gol para tranquilidad de él y creo que para darle confianza al Kili González. Y después, ahí estaba Gonzalo Morales para ingresar y poner ahí donde le quedó la pelota en el punto del penal. El 3-1, cifra definitiva. ¿Mereció ganar? Sí mereció ganar. Que se tiene que hablar con lo que tiene, se tiene que hablar con lo que tiene. A veces las variantes no son las soluciones. Pero yo creo que es viejo volver a hablar que no trajo refuerzo en un mercado tan largo. Creo que hay que preocuparse y enfocarse que tiene 27 unidades, que está muy cerca de la punta, que hoy puede conversar de copas internacionales. Faltan partidos, obviamente. Pero a mí me parece que lo del Kili es muy meritorio. Me llamó la atención la declaración de Spahn hace muy poco de que no se preocupa tanto. No sé si tiene la puerta entreabierta, por si acaso le salgo y no lo quieren decir. Por si acaso le sale algo. Cuando hablo de algo, hablo de Boca. Boca viene a perder el clásico. Diego Martínez camina por la cornisa. El Kili ya está cotizado. Ha hecho los méritos necesarios. Para nosotros, por ahí puede ser jugó mal, jugó bien, pero se lo salvó, se quedó en la categoría. Le ganó a Tigre. Te guste o no te guste. Para la chapa, él lo salvó del descenso. Y después, la campaña con jugadores, o mejor dicho, sin refuerzos, son muy importantes. Esta, por ejemplo, donde hoy está sumando. Así que si el Kili mañana tiene la posibilidad de irse, más allá de que él dice, yo quiero mucho a Unión, me quedaría lo que no dice. Sí, sí, me quedaría vivir. Primero dijo eso. Ayer cuando le preguntaron, el otro día dijo, ¿te quedaría a Unión? Sí, me quedaría, quiero. Pero como no hay nada, y no habla el presidente que ya vamos a poner para que firme y para que se quede, ha hecho un gran trabajo. Y después, obviamente, individualmente, hay jugadores muy importantes en Unión. Vargas es un jugador muy interesante, con una proyección terrible, muy joven. A eso le agregamos, quizás, no estuvo muy bien Juan Pablo Ludueña, muy nervioso en el primer tiempo, en los primeros minutos. Pero después se fue asentando con el equipo, en reemplazo de Nicolás Paz, que es un jugador muy importante. Junto con Pardo, junto con Corbalán, junto con Bruno Pitón. Mauro jugó bien, Alianzo Roldán vuelve al nivel que todo el mundo quiere, que jugó desde el arranque. Creo que Orsini sigue siendo muy importante. Lo de Rivero lo vengo contando, para mí es el jugador distinto. Cuando tiene que haber recorrido de pelota, parar, pausa y hacer un cambio de frente, Rivero es el indicado. Orsini como la figura fundamental. Y un Balboa, que en la técnica individual no es tan útil, pero que es un jugador que exige. Y obviamente es un jugador de referencia. Eso hay que agregarle los ingresos de Llewell Verde, los ingresos de Gamba, que quizás no dio mucho resultado. El ingreso de Gonzalo Morales, que también es un jugador que hace lo que tiene que hacer los goles. Y creo que en eso la gente de Unión se fue muy conforme, muy contenta, festejó. Y ahora tiene que ir a Junín a jugar frente a Sarmiento. Así que hasta acá, todo normal en Unión. Bien, ahora pasamos al sur de la ciudad de Santa Fe para hablar de Colón, que volvió a ganar de visitante. ¡Milagro, Carlos! Sí, jugó. Primer tiempo fue para el olvido. La verdad que quienes estuvimos relatando ese partido en la cancha, fue un equipo que habrá que darle la derecha a Martín Minela, porque los cambios que hizo fueron muy positivos. Quizás, Thiago Jozen estuvo muy nervioso, pero Paolo creo que lo calmó demasiado. Me gustó Enríquez y me gustó Kasté. Y me gustó mucho el chico Zahir Zuní, si no me equivoco, que es el número 5. Y me parece que es un jugador. Yo dije, este va a ser un Kasté, ojalá no me equivoque, porque en la primera que hizo, quiso hacer un caño, y eso te demuestra la seguridad que tenés. Eso demuestra al jugador la confianza que se tiene con la pelota en los pies. Y me parece que es un jugador que encima, no solamente reemplaza a Prediger, sino que lo desbancó de un plumazo a Porneri. Por algo, algo le vio a Martín. Y creo que después hizo los cambios que tenía que hacer, porque el primer tiempo de Jordan fue para el olvido, porque Jordan está muy lejos del nivel, muy lejos de lo que mostró al principio. Yo no sé si este es realmente su nivel. Muy lejos lo de Brian Farioli. Uno lo quiera, Brian. Lo quiere desde el corazón, lo quiere desde el barrio, lo quiere desde su forma de ser. Y no puede entender que no aproveche estos momentos, estos minutos que le da Colón. Sea con el entrenador que sea, porque es un jugador que tiene una capacidad, una técnica individual, que no son muchos los que pueden tener esa posibilidad. No sé si serán los nervios, si será la cabeza, si será la presión, que a veces es jugar con tu equipo que querés, que sos hinchas. Bueno, no anduvo. Y bueno, y después tuvo que hacer variante. Y ahí lo metió un poco agarrido. Después trató de buscar Genaro Rossi para darle un poco más de punta. Con esto quiero decir, estoy hablando de las variantes que se tuvo que hacer, porque después el segundo tiempo cambió y bien. Porque lo de Brian Guille para mí fue el jugador, fue la figura. Toledo tuvo que seguir bancando. Obviamente que la marca Bernardi sigue aportando experiencia cuando le tocó entrar. Me parece que son jugadores como para tener en cuenta de los que nombré y los otros que tendrán que buscar su lugar en el mundo mejorando. Esto teniendo en cuenta que hoy llega Diego Sela y que puede llegar a una conferencia de prensa y si vio el partido, qué base tiene. Me gustó Guille. Guille fue un jugador determinante. Y después está el penal. A ver, para mí el penal no fue. Yo tenía miedo a Comezaña. Yo hablaba del viejo Comezaña, del abuelo que uno conocía o que había visto en la década del 70. Pero Nicolás Comezaña tiene muchos problemas. Ha tenido uno con Cadu, por ejemplo, que había dejado muchas dudas. Yo no sé si es culpa de él. La jugada se genera confusa. Yo, mientras estoy en la cancha, estoy oblicuo, estoy muy de costado y no veo realmente si hubo un toque con el brazo. Veo que Lauro Gamba aparentemente hace un gesto, pero cuando veo la jugada, él está mucho más cerca que nosotros. No fue penal para nada. Lo que sí fue un golazo, el de Guille, que fue un golazo de derecha al medio, con pierna izquierda, buscando el ángulo superior derecho del arquero, que nada pudo hacer. Ganó 2 a 0. Bien. ¿Pudo hacer algo más? Sí, quizás sí. Primero lo que hizo, que necesitaba por una cuestión de presión, era goles. Y lo hizo. Y ahora tiene que enfrentar el sábado, defensor del grano. Me imagino un estadio a reventar el centenario con un nuevo entrenador, Diego Sena. Yo no soy nadie para decir si me gusta o no me gusta o sé. Ya me pondría en un lugar que no debería como periodista, porque ¿qué le importa los gustos? Yo creo que Diego es un gran laburante, lo conozco desde su proceso en Unsold Voice, y cuando vino a Santa Fe con Roberto Sensini, y después con Mario Siacua, y después estuvo obviamente como entrenador, con Julio Torezani. Esa parte estuvo complicada. Había una pelea realmente con Julio, pero hizo una buena campaña. Perdió aquel partido, nada más y nada menos, frente al Atlético de Rafael, la que era determinante, que no era culpa de él. Los jugadores que se fueron, que hoy no se hacen cargo, pero que no quisieron ingresar. Un presidente que no le pagaba hace siete meses, y más en los puntos que le había sacado FIFA o AFA, en definitiva no fue culpa de Diego Sela. Y después había hecho una buena campaña, que trajeron un solo jugador de esfuerzo, que era Videla. Después lo trajo Viñati otra vez, y no le fue bien, hasta que apareció el Barra, porque se fue realmente muy complicado. En Unsold Voice, que perdió bien, y después se fue. Después tuvo algún ida y vuelta en el fútbol, en diferentes equipos, y el partido quiebre, donde muchos dirigentes no lo quieren, al menos el único que tiene consenso, es el bicho godano, es por aquello que pasó entre Chaco Forever y Santelmo, en cancha de Santelmo, donde quedó como un violento, y entonces la gente dice, no queremos meter otro violento dentro del vestuario. Pero bueno, habló Bernardo, y dijo que ya está todo ok. La llegada de Iván Moreno y Fabianese, creo que también lo saca, saca esa mochila de responsabilidad, al bicho godano, porque él va a ser un poco coordinador. A mí me sorprendió, lo de Sela lo manejaba, lo de, lo conozco Iván, y lo conozco mucho, era parte del cuerpo técnico de Juan Antonio Pizzi, había estado en Arabia, había estado en Racing, estaba en Europa, pero se vino. Esperemos que el trabajo sea bueno, lo de Martín Minela es para tener en cuenta, creo que habló muy bien, contó, cuando él habla del afecto, yo lo entendí perfectamente, muchos por ahí tiraron verduras, pero digo, cuando él habla de apoyarlo al jugador, porque hubo inconvenientes, e inclusive hasta Barra fueron a visitarlo, Guille tuvo una pelea, más allá de lo interno, creo que esa vela no viene más, ya lo habló el bicho godano, o sea, con los gestos que dijo cuando habló en la previa. Así que Colón es esto, Andrés, tranquilo, se sumó, no se jugó bien, pero se sumó, ahora se juega con defensores Belgrano, que se juega mucho, partido clave para Colón, estos son partidos claves, después tiene que ir a Chaco Forever, que por ahí podés consensuar, charlar un rato, pero la verdad que, no son partidos fáciles, yo creo que acá hay que mandar los pacotes santafesinos, a Comesaña, pero igual el otro fue el lindo gol, así que vale destacar al equipo que dirige, bueno, hoy va a comenzar a dirigirlo, sin, ya hablé con Flavia, este Lique, la secretaria de prensa, con mi corazón, y van a decir si hay, hoy conferencia, presentación, pero ya, Diego Cela se va a hacer cargo, junto a Iván Malino Fabianessi, uno de coordinador deportivo, el torero, y el otro de entrenador del plantel, faltando cinco o seis fechas para que termine. Perfecto, Carlitos, seguimos charlando pronto, muchísimas gracias como siempre. Te lo hice muy largo, porque la verdad que Colón tengo para hablar. Un abrazo. Ahí es todo, y hay más. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, gracias.